¡Eh! 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 ¡Oye papacito, quiero que los hijos de mi niña no hay! ¡Arriba, etúcar! ¡Arriba, etúcar! ¡Arriba! ¡Y si ven el mapa, sí! ¡Bum! ¡Ay, amor! ¡Ay, te va! ¡Ay, amor! ¡Oh, don Solán, a la rosa y al castillo! ¡Oh, si tu risa te no se oye en el jardín! ¡Oh, no puedes decirles que mañana volverás! ¡Oh, no despertás y no estás! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, ay! ¡Ay, amor! 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 ¡Ay, amor!